Y me lo había contado cuando hicimos... Yo me imaginé que hijo de los dos no podía ser. No, está bien. Por ahí lo adoptaron juntos. Viene la pelota para Kevin González, va Kevin González, la ha jugado por los bajos. ¡Gol! ¡Lo hizo Chichi Acuña! ¡Pero qué jugada que armó Kevin González por la derecha! Y Chichi solamente la tuvo que empujar. Debe pegar Ferrari. Con la pelota fuera de la zona. Exactamente, el número 10. Viene el centro, la pelota que le peinaba Vizcarra. ¡Uy, la gol! ¡Gol! ¡Gol de Central Córdoba! Si no me equivoco lo hizo el número 6, Bollino. Ahora vamos a chequear. Me parece que el 6 fue el que hizo el gol. Sí, es el que quedó acá, ¿no? Sí, es el 6. ¡Bollino! Injusto, Fede.